Con la misión de llevar el conocimiento al mayor número de personas posibles mediante el almacenamiento en internet y bajo el estandarte del software libre, el empresario Jimmy Donald Walsh y el filósofo Lawrence Mark Sanger fundaron en el año 2000 Nupedia, el primer paso para la creación de Wikipedia. En un principio Nupedia tendría un gran número de eruditos que trabajarían de manera no remunerada para garantizar la misma calidad que las enciclopedias físicas. Sin embargo, el avance del proyecto era demasiado lento, por lo que su compañero Lawrence le sugirió en el año 2001 crear una wiki, es decir, una página donde cualquier persona podía editarla, agilizando el proceso de creación de artículos para ser revisados de manera posterior. La creación de esta wiki, que pasó a llamarse Wikipedia, ganó tanta popularidad que eclipsó por completo Nupedia, la cual cerró en el 2003. Teniendo ya casi 20 años de funcionamiento, Wikipedia cuenta con más de 46 millones de artículos disponibles en 288 idiomas y se encuentra como una de las 10 páginas web más visitadas del mundo. Recientemente, el sitio web de la Enciclopedia Libre cerró sus servicios en señal de protesta contra las votaciones para reformar las leyes de derechos de autor de la Unión Europea, argumentando que lejos de beneficiar a la comunidad, comprometen la libertad de compartir el conocimiento. Esto, después de ver que en dicha reforma se contempla el pagar a los editores originales cada que alguno de sus trabajos sean referenciados o la creación de filtros que podrían dificultar el compartir textos o imágenes que estuvieran sujetas a derechos de autor. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.